Se te fue Quien te quería Melodía Por los caminos del viento Faló en todo Dame una tutu mayena Nocheñena Dame una dulce esperanza Mala crianza Mala crianza Mala crianza De todas las flores Bellas Y linda estrella Eres tú La más hermosa Buena moza El corazón Me lastima Clavelina Con tu gran mar Estás que no te encuentro Mi tormento Ya llega la mañanita Ya viene saliendo el sol Y no siento tu presencia Penitencia Y llegas tarde a la carencia Penitencia Me está Me estoy muriendo de amor Bella flor Bella flor Acércate tu rupial Acércate viento de agua Que tus penas Que tus penas Que tus penas son iguales A las ganas de mi alma Tengan calma Tengan calma Tengan calma Tengan calma ¡Valuento! 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 David Redocha